A pesar de los hechos de inseguridad y violencia que se han registrado en los últimos meses en el Estado, estos no han afectado el flujo de turistas en la entidad. Lo anterior lo aseguró la secretaria de Turismo en Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas. No hemos tenido hasta el momento una afectación de afluencia de la parámona o de ocupación derivado del incidente. Eso no quiere decir que por eso no se atiende, pero sí se atiende desde las autoridades competentes con esta estrategia de coordinación. A pesar de que no es su facultad, la secretaría mantiene un constante monitoreo en los hechos para ver si estos causan algún efecto negativo, aseguró Pérez Lamas. También estamos constantemente monitoreándose algunos incidentes que suceden, que si bien los incidentes que suceden delictivos, muchas veces no es posible, pero también sí es posible monitorear y mitigar el impacto en los hechos que suceden. ¿Qué hacemos? Constantemente estamos monitoreando si algún incidente tiene un impacto en las luces, si tiene un impacto en la ocupación, es que tiene un impacto también en los medios, en los mercados más, digamos, más con los que tienen en Puerto Vallarta, que también es Estados Unidos y Canadá. Es de destacar que el gobierno de Estados Unidos ha emitido algunas alertas de viaje a sus conacionales, ya sea para que no circulen por algunas carreteras o acudan a algún lugar en específico. Sin embargo, reiteró la secretaria, esto no ha causado algún efecto negativo entre los destinos turísticos de la entidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.